Una política que tiene que ver con la cohesión social, buscar que toda la comunidad encuentre lugares de encuentro. Y este es uno más, que tiene iluminación, seguridad, bueno, juegos, belleza, que es importante para la hora de convocar a los vecinos. Todo esto en el marco de obras, ¿no? Hace una semana atrás inauguramos una escuela secundaria para todos los jóvenes de aquí, también pensando en un terciario para que los jóvenes una vez terminan la secundaria tengan otro futuro. Pensando también en las obras que van a venir, con las cloacas, con las redes de gas, con la iluminación, llega también el progreso, ¿no? Eso habla de un municipio pujante, un municipio que apuesta al progreso y que de la mano del Gobierno Nacional vamos cumpliendo con muchas demandas que teníamos pendientes. Con el Intendente Julio Zamora seguimos trabajando y llevando obras a los barrios de Tigre. Estamos garantizando estos espacios públicos para garantizar que los chicos puedan jugar y divertirse en sus barrios. Y los vecinos hoy recuperan este espacio, se apropian de este espacio a través de las plazas, a través de esta renovación que estamos haciendo. Y es un progreso muy grande para los chicos, está bueno para la juventud y, bueno, ahora todo el progreso, ¿no? Le viene bien para los chicos que se pueden divertir, sentarse a tomar un mate con la familia. La verdad que muy contento con el Intendente, es lo que hace falta. Políticas como esta, las plazas, lugares de encuentro para los chicos, lo que hacemos en los jardines de infantes, la construcción de escuelas, hay los polideportivos, hay todas políticas del municipio que tienden a un marco protectorio de los niños.